¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimamente, señores, yo, que ahora salgo de aquí de trabajar, y le pido perdón a todo el gremio de escayolistas y encofraores por llamarle a esto a trabajar, pero salgo de trabajar a la hora que salgo, y llego a mi casa a las 2 o a las 3 de la mañana, y yo que vivo solo, me veo sin nadie, me veo nada más con los de por la noche, Sandro Rey, los 4 o 5 colgados de las cartas del futuro, no sé qué. Ha llegado mi madre con una idea que a mí me parece descabellada, que me ha dicho que para que yo no me sienta solo, me ha regalado una planta. Eso qué mierda, además. Me he quedado, digo, más una planta para... Si esto es para que te dé compañía, compañía es más que compañía, ¿eh? Para que te dé compañía. Pero más que compañía, me da una planta y me hizo ella, sí, tú háblale. Que yo, sinceramente, yo lo estoy flipando que le hable, ¿y una planta para qué? Me da miedo, todavía no le he hablado. Todavía no, todavía... Me da cosa, porque me cago, hombre. Yo he llegado a las 3 de la mañana y no hay nadie en mi casa, vale. Pero ahora sé que está la planta. Y ahora entro yo un día a las 3 y digo, buenas noches, hice la planta, buenas noches. Es que me cago. Es que me cago por las patas abajo. ¿Cómo le...? Que le hable a las plantas y dices, sí, que te lo agradecen mucho. Que tú le hable a las plantas, pero de verdad, si a ellas le gustara hablar, hablar bien entre ellas. No hace falta que vaya nadie a tontear ni a darle conversación, que ellas no se pueden ni escapar, porque están ahí como acojonadas. Yo, la verdad, nunca había tenido una gran relación con el mundo de la planta doméstica. Yo, para mí, hasta ahora, una maceta era un litro de tinto. Yo no había tenido más relación con eso. ¿Alguna relación de amor-odio en el patio de tu abuela? Tu abuela tenía detrás de la casa un patio con maceta que era el enemigo natural de tu pelota. Tu abuela te veía con la pelota y te decía, shh, con de las flores no, ¿eh? Y ya ibas tú para la calle, ¿no? No, mi nieto es mi nieto, sí, pero todas las macetas le ganan a tu nieto. De verdad, ¿eh? No me atrevo todavía, voy a seguir probando eso de hablarle a las plantas. Y es que yo te digo la verdad, a mí me da miedo de pensar nada más que las plantas me están entendiendo a mí. Es que un día me contesta la planta y me vengo abajo. Es que no sé, es que, hombre, es que hay veces que tú dices, es muy bonito, da compañía, pero no es bonito. Mira, yo tengo desde chico un trauma con esas galletas marbú doradas que estaba ese niño desayunando y salían esas dos galletas con brazo y con pierna bailando. Y ese niño se reía y le tocaba las palmitas a las galletas y les cantaba y les bailaba como diciendo, ay, qué simpática la mañana, ¿qué dices? Estoy yo en mi casa desayunando y me salen dos galletas con pierna y brazo, marbú, 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 y me tienen que cojar a mí por los Pirineos. ¿Dónde vas a cortarme, cabrones? De verdad, que te diga un croissant llegando a los Pirineos, donde ves, nos cogemos en un sanché, que amor. Mira. Yo con las plantas tengo, ya os digo, estoy empezando esta relación. Yo veo que las plantas es una cosa que a mí me da miedo porque hay mucha gente que la tratan como si estuvieran vivos. Yo ya todavía, vale lo de mi perro es mi mejor amigo, que yo siempre lo digo. Yo cambio de pandilla, también. Los quiero como niños. ¿Y qué piensa tu hijo, señora, de eso? Y vale que sea un ser vivo esa planta, pero no que lo personifican mucha gente y le dan una importancia a las plantas que yo te lo digo, a mí me acojonaría profundamente. Yo te estoy sinceramente, háblale a las plantas, pero háblale en qué idioma se le habla a una planta. Si yo soy un tío de Valladolid y no sabe qué mojine ponerme el chaval para decirme que no me entiende, cojo yo un cactus de cualquier sitio y el cactus del tirón va y me entiende a mí, no me cuadra, no me entra, sinceramente, no me entra en la cabeza. Yo estoy ahora que si le habla, que si le canta, ¿tú qué le cantas? Un alemán cantando una gitanilla, una gitanilla, se pone malaja y dice, dame, déjame, tú qué entiendes de esto, muchachos, qué entiendes de esto. Yo estoy ahora mismo, y te lo digo de verdad, agobiado, porque entre lo de hablarle y lo de cantarle, todavía estamos empezando la relación, pero a mí lo que me se me ha regalado es una petunia y yo creo que me estoy enamorando de ella. Porque yo llego ahora todos los días a mi casa, es la que me está aquí esperando, con sus hojitas abiertas, y ella no me da un ruido, yo pongo una cadena de la tele y ella no me dice un cambio a eso, ni un momento. Yo hago una cosa de comer y no me pone un pero, lo que ellos hagan es lo que ella ve bien, y estoy ahí que estoy rayado, porque digo, hostia, petunia es que es un nombre muy feo. Lo más fin que había tenido era una virtud, era una encarna, porque muchas veces tú te quieres poner romántico, encarna, te quiero, no, hay un farto abismal que no puede decir, encarna, te quiero, encarna, te voy a decir, encarna, te voy a decir, encarna, te voy a decir, encarna, te voy a dar una, te pide burraqueo, encarna, pide burraqueo, a lo mejor Susana. Te quiero, sí, pero yo ahora petunia y me la llevo a todos lados, yo ahora me las quiero traer aquí, a ver si me dejan, que yo pueda hacer el programa con la petunia, ya ha estado, me la regaló mi madre, cuando se enteraron que yo tenía los tres días de programa, llevamos todo el verano juntos, en el verano hemos tenido ya nuestros problemas, nuestros roces, porque a lo mejor yo la dejaba a ella en la toalla, un amigo mío que está enrollado con un girasol también, fuimos los cuatro, fuimos los cuatro, el girasol a su ola, el girasol más celosón que mi petunia, porque además íbamos a bañarnos y el girasol estaba buscándola él, ¿no? Mi petunia en principio no, hasta que claro, ya empieza que tú sales del agua sin darte cuenta, lo típico del verano y el guarreo, vienes tú con un arga aquí, y ya llega y te pone tu petunia como te pone, porque tú sabes las argas, la arga es puerta, la arga te va a ti en verano y la arga nada más te ve, se te abalanza, se te engolosina y además el arga, tú te encuentras arga en sitios insospechados, mucha gente dice, levanta una piedra, hay arga, hace un poquito de levante, viene mar de fondo, hay arga, no, el arga normalmente se suele encontrar ahí y en el bañado de un colega que está de espalda y cuando se vuelve, ¡ja, ja, 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 ja! Y ahí la lleva. Mira. Yo no sé cómo vamos a hacerlo, esta petunia y yo, te lo digo de verdad, porque claro, es que hay una mezcla ahora que le contamos a los niños. Toda la vida de Dios, los padres humanos han sentado a sus hijos humanos y se le ha contado que papá le pone una semillita a mamá y después se riega eso y nueve meses, esa semillita, sale tu hermanito y te lo explican. Yo también me he imaginado a esos padres plantas explicándoselo a sus plantitas chicas. Claro, a ellos le da vergüenza decirle a las semillitas, ¡uy, Mari, esto no! Ellos le cuentan esas dos plantas hablándole a sus plantitas chicas, a ese tallito recién nacido, cuando ya empieza se pregunta, papá, ¿y yo cómo nazco y dónde vengo y dónde vamos? Ellos se lo explican, mira, pues viene un hombre, te dice que está enamorado de ti, te lleva a cenar, después al cine, te dice que te relaja, que al principio no duele y cuando te dé cuenta, nueve meses y viene tú y nace la... ¿Pero qué le cuento yo? A nuestros hijos, un hijo de tío con gafo y petunia que sale. Que eso es lo de la visita, que poliniza a uno, que poliniza a otro, pero ahí estamos los dos, no sé cómo meterle mano, ya no es que no sepa, es que no sé por dónde. Que yo me pongo en pelota, me siento en la cama, estoy abriendo mucho las ventanas, parto sandía, melones, para que vengan a vispa, y yo hago así, me junto miel un poquito, digo, a ver si la vispa que se hace en golosina, y yo me espero ahí, digo, a ver si hace un Mónica Levinsky, y yo cuando vaya la vispa llena le digo, escúpele a ella, escúpele a ella. No sé, va a ser muy difícil, cría un hijo entre petunia y tío con gafas, porque claro, ¿qué le dices tú a este hijo tuyo? Ten cuidado en las puertas de los viveros que hay un tío que da sustrato. ¿Al principio el sustrato es gratis y después los sacos de 5 kilos te los cobras? ¿Las bolitas de vitamina son para que tenga los cines? ¿Qué le dices tú? Es muy difícil, es muy difícil. Después, ¿con quién se junta? Porque hay plantas que sí, tú dices, una roza, tienes espinita, el clavé, qué cosa más flamenca, pero después se te junta con una enreadera de esas que ahora tú, que para dónde va, que para dónde no va, después plantas muy paradójicas. Hay una planta que tú no sabes por dónde te va a salir, como es el poto. El poto está muy rayado con él mismo. Es una planta que nunca se pone mala, es la planta más dura que hay y que lo aguanta todo. Y se llama el poto. Él está rayadísimo consigo mismo. Él lo dice y dice, si yo soy poto, ¿cómo es que nunca me pongo malo, tío? Es que no tiene sentido. Tendría que llamarse no poto ni a la de tres. Además, yo desde aquí, a todos los que están metidos en líos raros de sembrando marihuana y cosas de esas, dejarse de lío, tío. Que eso es ilegal. Y no todo el mundo fuma marihuana. Sembrar potos. Que tú tienes una plantación, naves y naves, de potos, sembrados. Y sin ningún problema, sin ningún problema. Un poto, cada madre tiene un poto en la cocina, dos, tres, a esquina que tenga la cocina, un poto queda bonito. Y tu madre lo tiene claro. Cuidado, ¿eh? No todo es bueno, porque tú ahora dices, claro, la petunia te la ha regalado tu madre, o estáis conociendo, ahí hay una relación que están haciendo entre ustedes. Ella y yo le hablo, le canto, ella me lo dice, que es lo más bonito que te puede decir una planta, estás sembrado, cabrón, no sé cuánto, gracias. Estamos ahí, estamos ahí con lo nuestro. Yo, ella quiere que le cante, pero me pide, dice, no te tire por bulería, vaya a ser que me arranque de una patadita y cuando me venga de cuenta, me salga, me caiga de boca. Aquí de la maceta, arrancarse a lo que más mío tiene ella, pero no pensás que todo María del Monte es orégano. No, no, porque también tenemos nuestros problemas y tu madre te lo ha dicho a ti. Cuidado, cuidado con dormir con las plantas, porque las plantas te quitan el oxígeno. Hostia, y ella me ha cojonado. Estamos nada más que nos vemos en la cocina, ella a lo mejor me dice, es más ilusión dormir contigo y yo es que no me fío. Soy yo el que está poniendo problemas, ¿vale? Porque sinceramente que te roban el oxígeno, las plantas, tía que son, metían a mí a cojonado, que eso te lo decían en el colegio. Planta por la noche, y los cuartos no, que te roban el oxígeno. Pero, ¿a qué cantidad? ¿A qué cantidad roba el oxígeno? Eso, si a mí nunca nadie le había puesto pega a cuando tú hacías gimnasia después del recreo, que eran 20 horas de recreo, 20 minutos de recreo, esa hora y pico de gimnasia. Esos 40, 50 tíos adolescentes con ese olor fuerte que tiene un niño adolescente que no es ni mal ni bien, es fuertecito. El niño dice, el niño está tímido, el niño está cortado, es lo que está el niño, el niño no es tímido, el niño está cortado, ¿eh? Que ese olor, uf, que esa huele el niño, que para que tiene el niño metido en manteca, tú por las noches. Huele fuerte, el niño es payoyo, tú, ese que es tu hermano, te llama Pablo, pero es payoyo, es payoyo. El niño, no veo para que lo tiene, uno un pimentón y otro un azafrán. Y después de esos 20 minutos de recreo, esa hora y media de gimnasia, esos 40 niños, cierran las ventanas que está lloviendo, cuando daba a las 2 de la tarde, ese ambiente cargado, que entraba el profesor del último cambio de clase, que tenía que entrar con un machete porque hasta el aire estaba sudado, entraba rajando el aire para entrar y nadie dijo, ahí nada, ni puso ningún problema. Y ahora, que tú pongas una planta en tu dormitorio, te roba los cienos, que es lo próximo, es que ahí hay una profesión de riesgo que nunca ha sido valorada, que es el que trabaja en una floristería en turno de tarde. Tú imagínate que por modo el demonio, ahora que cada vez anochece más temprano, le coge a ese tío la noche, se despista, se cierra la puerta sin querer y le coge y tiene que pasar la noche dentro de una floristería. Tía, el que se hace de noche a las 7 y cuarto y a las 7 y cinco está ese tío ya así, con una pierna afuera de la floristería diciendo, ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! Señores, he conocido un mundo nuevo que es el mundo de las plantas. No maltraten a las plantas, ¿vale? Hay mucha gente que dice, yo defiendo la naturaleza, las del portal también son plantas. Esa que tú le echas a la colillita, ¿eh? Esa que cuando te viene un poquito... ¿eh? Y viene el ascensor y tú mira, pon, pon, de aquí, ¡fuerte! Eso es bueno para ella, eso no es bueno para ella, ¿vale? Ella no vomita porque no sabe por dónde, pero... Se le viene un poquito de sabía como con sabor a bilis. Se le viene para arriba y, por favor, sé que son golosas, ¿eh? Sé que son golosas, pero no robar, no robar. ¿Qué es lo que pasa en los portales de España? Que como ponga plantas nuevas y flores nuevas a la comunidad, hay un tío, ¿quién es? Hay un formaría de las flores en los bloques que se lleva y roba las flores y las plantas para sus casas, de verdad. Ahí hay padres que han puesto semillas que quieren que esas plantas estén donde están, en sus portales. Así que yo voy a seguir a capa y espada con esa relación que tengo con mi petunia, pero también le estoy dando vuelta a algo. Igual, si te paras a pensarlo, la planta que más me gusta a mí es la planta de los pies. ¿Por qué? Porque a esa no hay ni que hablarle ni que cantarle. Es más, esa me canta a mí muchas veces hasta por solear. señores, ha habido muchos cambios este año en la semana más larga y uno es que he estado trabajando todo el verano muy duro y muy fuerte para conseguir que una persona me feque el sudor. Aquí la tenéis. Señores, ha llegado el momento en la semana más larga de que recibamos a don Boris Izaguirre. ¡Pero Manu! Oye, Manu, yo también me paso toda la semana esperando este momento. Quiero venir a hablar contigo de algo muy importante que está sucediendo en Occidente en general y que tenemos un gran protagonismo esta semana de eso y es que quiero compartir con todos vosotros que la fidelidad está sobrevalorada y que la mejor medicina para un matrimonio longevo es la infidelidad. ¿Qué dice Boris? Es totalmente así. La infidelidad estamos pensando que es una cosa que destruye los matrimonios que acaba con las relaciones que acaba con los noviazgos nada que ver las fortalece más que el diagra y que cualquier otro estimulante. La infidelidad. Vamos. La infidelidad. La infidelidad está mal vista y creo que te refieres a que el director de la CIA David Petreus ese servicio de inteligencia al servicio del prodigio de lo que significa la infidelidad. David Petreus que lo podemos ver ahora aquí en imágenes es un señor de una edad ya prácticamente indeterminada si lo ves bien. Es un coronel un general un almirante todas las medallas posibles tiene un pantone ¿no? Como dirías tú tiene un pantone ahí puesto. Es verdad, verdad, verdad. Exacto. Tiene un pantone aquí. Y las cuatro estrellas y por héroe de guerra ¿entiendes? Se ha descubierto después de que haya ganado Obama de que ha tenido un problema una relación extra matrimonial una relación adultera. Vamos a ver No solamente esto sino que ha tenido que dimitir de su puesto de su cargo Ha tenido que dimitir por esto aparentemente porque no te olvides que es la CIA aparentemente esa señora aquí no es la mamá de David Petreus es la esposa de David Petreus Holly Petreus Entonces ¿qué es lo que pasa? Matrimonio largo relación no jeva 37 años La eterna y machista historia de que el varón puede que se amojame mejor que lamentablemente la señora o que la señora se haya despistado se le pasó empezó a comer como una loca mortadela 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 y hot dog no se volvió a cortar el pelo desde 1975 ¿entiendes? Y claro y David Petreus se fue poniendo cada vez más interesante más líder más cosas y consiguió una biógrafa A mí me ha gustado mucho el papel de... porque esta no es la querida no es la biógrafa muy elegante que quedaba él con ella para contarle su vida ¿y qué tal la biógrafa que es como Mónica Naranjo más delgada? ¿aquí está viendo la biógrafa? que yo no sé en qué momento escribe la biografía porque claro aquí la ves vestida en el que va se va prácticamente a dar el resultado de un concurso de cantantes de Mónica Naranjo Paula Broadwell se convierte en su biógrafa está dos años viviendo con él viajando con él todo esto protegidísimo porque están en la CIA ¿entiendes? que tú imagínate que esa gente tiene código escúchale pero las cusas del carajo estoy con mi biógrafa media y una semana por ahí con la chavalita ¿dónde va cariño? a bandar con la biógrafa ¿estás loca tía? estás loca con la biógrafa voy voy con la biógrafa a tu biografía estás loca no, no le más hay plan lo que le dice a Holly dice a Holly Holly no venga porque me estoy yendo a una revolución árabe y es un mogollón y es un problema por eso me voy con mi biógrafa que ella está allí con los ordenadores y tal total que la biógrafa escribe el libro lo del libro es lo máximo porque el libro se llama que creo que lo tenemos el libro se llama ¡Todo Adentro! ¡Holly! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! esta gente no estaban poniendo los cuernotes estaban casi donde ando de Holly es que Holly pobre con este pobrecita porque la pela al mismo que a Cristóbal Colón la pela al mismo que a Cristóbal Colón pero no te pierdas no te pierdas lo de Paula Brotwell que además encima tiene negro porque escribe lo pone el que lo escribe con ese señor Vernon Loeb ¡Todo Adentro! La educación de David Petreus ¡Todo Adentro! que es una manera de educarse bueno total que todo Adentro ¡Todo Adentro! ¡Todo Adentro! ¡Todo Adentro! ¡Este es el librito que estaba escribiendo una mujer! ¡Este es el librito! ¡Cariño te lo diga! ¡Yo te engañate! No, porque el libro salió en las librerías y fue un bestseller ¿Entiendes? Entonces lo mejor de todo el cuento es para que tú veas porque también eso es gente muy poderosa de mucho dinero poderosísimos en todos los sentidos política, económicamente culturalmente intelectualmente que ahí es donde entra la infidelidad la infidelidad es un símbolo de superioridad cuando la empiezas a aceptar y entonces no contento con tener a su esposa Holly a la biógrafa Paula el señor Petreo se consigue una otra novia que se llama Lizzie mírala de 27 años y esta que ha escrito un libro que se llama Lo poquito que quedó fuera es para ti ¡Exactamente! ¡Esta! Pero mira a Lizzie mira a Lizzie que me encanta que tiene 27 años que vive aparentemente en la Florida o sea que está en lejísimos como por lo menos 6 horas de avión desde arriba en Washington de distrito de distrito de Columbia hasta Florida que tiene que ir ella que ya la ves o sea no le falta de nada manicura pedicura cuquitura municura ¿entiendes? molecurura lo tiene todo no puede estar solo ella la tía es compañía pero no pero es que oye lo mejor del cuento o sea lo mejor del cuento es que Paula se entera de la existencia de Gilly y le manda unos mails de odio a Gilly desde la cuenta de mails de David Petreud el pobre tío es brutal es brutal es brutal es brutal es brutal o sea es brutal 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 o sea desde la cuenta del tipo le está mandando quítate ese traje amarillo zorra porque le ponen palabras así de odio Paula Broadway vamos a ver aquí ya ha tenido que admitir este hombre pues allí aquí ha sido ya la mujer la biógrafa tenía documentos clasificados en el portátil no porque tenía acceso a su correo electrónico del director general de la CIA o sea para mandarle obscenidades a esta pero igual se metía en el ordenador de este señor que por más correo personal que sea de él es el correo personal del director general de la CIA o sea de la CIA para que la gente es lo más fuerte que ha pasado en años en la CIA para que la gente entienda qué poder tiene un director de la CIA cuando Canal Sur dijo que Arrayán acababa en diciembre él dijo ya lo sabía eso es la CIA ¿dónde yo? claro eso es lo que pero entonces pero entonces para no te ¿dónde te digo yo que es saludable un nivel de infidelidad? desde luego este es amplísimo porque hay dos niveles de infidelidad o sea hay la infidelidad a Holly con Paula y hay la infidelidad a Paula con Lizzie pero tú defiendes que la infidelidad es algo bueno que no pasa nada porque ¿qué es lo que vamos a ver al final de cuentas? ¿cuál va a ser el final de este Arrayán en la CIA? que va a salir y esto de verdad lo vais a ver porque es así América y es así la infidelidad va a salir refortalecido el matrimonio de Holly con David Petreus y vamos a ver a esa Holly con el pelo por fin bien peinado y arreglado del brazo de su general Petreus yo entiendo que lo que está diciendo Boris Aguirre es que Boris Aguirre de vez en cuando es infiel no nunca yo soy un observador de las costumbres humanas y vamos a vamos a intentar como observador qué consejo por si alguien quiere ser infiel algún chico alguna chica quiere ser infiel en algún momento es que a todas las personas infieles mira por ejemplo una cosa más reciente generaciones más recientes como fue por ejemplo el príncipe Carlos la pobre Diana y Camila Parker-Boltz pues claro es verdad que en realidad lo insólito del caso es que en realidad Carlos de Inglaterra le fue infiel a Camila con Diana porque en realidad él estaba enamorado de Camila lo que pasa que en la casa le dijeron oye es verdad que está muy bien todo pero si te tienes que reproducir mejor busquemos un aspecto más idóneo y esto fue lo que hicieron es que tú pones a Camila tú pones a Camila un billete y nunca parece que el billete está recién hecho pero está esta billete está bastante jugadito por ahí ha pasado por ahí el billete ha robado Dios sabe por suerte pero en el fondo es verdad que ellos tuvieron que conseguir una víctima quisiéramos o no fue un accidente en el Puente del Alma en París pero consiguieron amarse entonces por eso te digo que yo insisto no es que uno tenga que inmediatamente ser fiel tampoco que inmediatamente sea infiel es un grave error cuando te casas que ya te quedas como encadenado vas a ser fiel toda la vida eso es mentira nadie es realmente fiel pero un poquito de infidelidad un poquito con un perfume yo te digo mira ahora que has dicho perfume hay muchos elementos que yo te voy a poner por aquí hay muchos elementos que hacen que te piden por ejemplo cuando tú llegas a casa oliendo a un perfume de otra persona muy difícil muy mal cuando alguien era por coger tu móvil eso es lo más peligroso cuando alguien tiene acceso que te digo yo a tu eso es lo más peligroso que consejos nos das para que no nos pillen una infidelidad en orden contrario el ordenador tíralo directamente era tu ordenador si pero vamos yo ya no lo uso el ordenador tíralo 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 el ordenador o sea esa cosa es loca del chatear voy a chatear voy a chatear ha caído de pie esto es buena suerte no bueno el ordenador tíralo es un peligro es un peligro no te pongas nunca en la vida a mandar ningún tipo de foto ni ese momento como de ay me gustaría verte un poquito sin más ropitas quítate algo cero eso utiliza el ordenador de otra persona oye si lo he roto me lo descontáis de mi sueldo es una pregunta que me he hecho ahora porque yo pensé que este ordenador se podía tirar y se ha podido que es lo peor que es lo peor está inservible el ordenador fuera eso es lo primero el móvil momento móvil porque mucho código pero hay mucha la pareja que te echa el ojo eso parece el negro de loca academia policía por el ruido de los botones sabe que código y te lo trinca del tirón o en algunos móviles un poco más desarrollados que este que tan amablemente me mostraba en unos móviles un poco más de otra generación más cercanita como dirías tú más cercanita de acá en esos sabes que tienen soniditos los famosísimos chateos los whatsapps son a un tú imagínate cuando tú estás en ese momento tremendo de la infidelidad que whatsappeas como loco que no puedes parar de mandar cosas ¿entiendes? José María tal esquina 4 calle 6 ¿entiendes? y te responde jajajaja que estímite de jajaja y te suena uu imagínate está ahí está ahí holy petreos oyendo uu y dice pero ¿qué es esto? acá en la cena en la comida de todo todo whatsapp que mandes whatsapp que borras es importantísimo por más que te mandó una foto que estaba puesta en el sofá mejor que yo hace 5 minutos y con una que estaba con la petunia donde la quería poner aunque eso te guste mucho querer conservarlo deja que se conserve en la nube esa general que hay por allí pero no lo guardes en tu whatsapp bórralo borra tu whatsapp cierre bueno vamos a ver vamos a hacer una cosa estamos hablando de infidelidades y en el programa tenemos un colaborador que sabe mucho de esto me encanta con Boris Aguirre no sé que va a salir de aquí don Jaime Hostos voy a recoger un poquito todo esto que hay que ver cómo está esto para recibirme a mí don Jaime dígame usted don Manu estoy encantado de que me haya traído otra vez a su programa estamos hablando de infidelidades y Jaime Hostos bueno es un tío es un macho por derecho hombre por supuesto yo no sé cómo se puede eso ni preguntar de vez en cuando algún escarceo ha caído por ahí ¿no? por supuesto que sí el hombre debe de ser infiel por naturaleza ha dicho una cosa que mucha gente yo por ejemplo no estoy de acuerdo ¿cómo que el hombre nada más? bueno por supuesto el hombre y yo desde aquí animo a todas las mujeres que se echéis ya para adelante y seáis infiel sobre todo conmigo podéis aprovechar porque estoy ahora de sardo así que sí sí totalmente pero tan de sardo no yo le veo muy bien entero muy repuesto incluso tú veo que quieres ser infiel conmigo no me estás tirando los cerdos bueno nunca es tarde para experimentar nunca es tarde cuando la ticha es buena lleva usted razón lleva usted razón ¿no Boris? lleva usted razón Jaime nos ha dado algunos consejos Boris como por ejemplo borrar el whatsapp borrar los mails no mandar webcam de estas comprometidas le enseñemos un poquito ahí sí ahora con las tecnologías con las nuevas tecnologías es muy fácil el ser infiel yo por ejemplo estoy saliendo ahora con una chica con Jenny 49 una muchacha monísima de 49 años claro bueno ella dice que él la muere no dice la edad pero yo creo que tiene que rondar por los 63 por la letra por la letra por la letra si porque tiene ya los dos y ya es muy caído sí pero ¿cómo te va con ella en la webcam? o sea ¿le mandas mensajitos a Jenny 49? sí bueno hombre a ti no te lo voy a contar todo porque me parece pero sí nos enseñamos cositas por la webcam la cosita de los novios una cosita de nada esto no es nada nuevo antes de las nuevas tecnologías también había infidelidades y se buscaba uno y una se buscaba en la huerta y no hombre por supuesto nuestros propios padres Adán y Eva Adán y Eva si no había más nadie eso es lo que tú te crees que no había más nadie por supuesto que había gente allí fueron infieles y no nos pareceríamos todos ¿no? hijos de Adán y Eva pero no somos hijos de Adán y Eva ando ya hombre señor Adán y Eva aquí estamos todos mezclados eh Boris pero vamos que si a ti te hace ilusión somos hijos de Adán y Eva es que adorable es es un conquistador ¿no ves como me estás tirando los dedos? no y tú también a mí tú también a mí cada vez te aproximas más esto puede presentarse muy peligroso Don Boris no queda aire como yo no sé cómo puede no queda aire porque este se ha traído la petunia y se lo está comiendo todo yo no sé oye pero Jaime tú tú quieres vivir una infidelidad extrema yo quiero vivir lo que haga falta ahora mismo me tiro al pilón de lo que sea ya con la edad que tengo no tengo nada que perder claro pues mucho que aprender Boris vaya 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 con la cosita esa que es un osito de pelucha de verdad yo voy a meterme por medio porque además Jaime no hombre no te metas por medio en una relación eso está muy feo coño yo decía que me iba a meter por medio porque Jaime hoy está aquí porque está encantado con quienes son nuestros invitados que vienen a cantarnos boleros y os digo que dentro de un rato van a disfrutar aquí en la semana más larga de Café Quijano y eso se merece un aplauso tremendo y como sabéis Café Quijano que son tres efectivamente un trío de además de compañeros y de coautores y cogrupos en este Café Quijano también hermanos y como buen trío hoy creo que van a ser los protagonistas de nuestros hashtags de hoy Raquel Sastre ¿es así o no? así es Manu hoy vamos a tener de hashtag almohadilla un buen trío ya supongo que habrá propuestas de qué le parece a la gente un buen trío en Twitter en nuestras cuentas como qué le parece a la gente un buen trío pues mira por ejemplo Javi Bilbao nos dice que un buen trío sería Rajoy Rubalcaba y un avión solo de ir al Polo Norte un buen trío no sé pero una buena solución a lo mejor si no se los esquimales que opinan de todo esto pobrecito si están los chavales haciendo un Twitter me ponen cabrones luego también tenemos por ahí arroba soy traje nos dice un buen trío siempre es mejor que una pareja en el póker también mmmm ya está oye un buen trío para ti Raquel que es un buen trío para Raquel Zastre para mí un buen trío sería Hugo Silva yo y una cámara para recordarlo siempre ay que divino que divino que bonito mira aquí Hugo Silva no pero te puedo ofrecer te cambio un Hugo Silva por 7-8 cámaras Raquel no sé si te salen la cuenta conmigo de momento déjame que yo haga algo aquí ha quedado claro que la postura tanto de Jaime como de Boris es que hombres y mujeres sean infieles porque eso fortalece el matrimonio el matrimonio y la pareja y todo lo demás pues señores hay que ser infieles pues no sé si yo suscribo este mensaje pero ahí queda dado por estos dos máquinas que no le hace falta ningún trío que son don Jaime Hostos y don Boris Izaguirra que guapo se ha convertido en la sensación de esta última temporada de la semana más larga nuestro catedrático don José María Pérez Orozco yo no he hecho nada yo no he hecho nada no he hecho nada no, ha hecho un montón porque en esta era de la tele que parece que todo tiene que ser que dos tíos bajan en helicóptero y se suben por lo harto de una banda de rock and roll y cuatro de ellos van vestidos de flamenca y seis de buzo tirando fuego por la boca ahora nos sentamos tú y yo aquí top Andalucía escuchándote tú contándonos cosas que nos interesan mucho y resulta que a la gente va y le encanta eso que hacemos bueno, un fallo lo tiene cualquiera no, no, no José María hoy vamos a enterarnos de por qué muchos sitios de Andalucía se llaman como se llaman porque también tienen su origen en cosas que seguramente nos vayan a interesar seguramente sí pues arranca cuando quiera casi seguro un momento que yo a mis alumnos lo que les he enseñado siempre es que lo más importante es que hay que hacer una chuleta pero una chuleta no es una cosa cualquiera una chuleta es una cosa muy difícil de hacer porque yo he visto compañeros míos que eran capaces de resumir un tomo de historia entero en una cuartillita como esta yo no he llegado ahí pero traigo tiene su merito también yo, en verdad los grandes hacedores de chuleta es una gran técnica de estudio no vale para presentarse al examen pero como técnica de estudio es maravilloso necesita todo el tiempo que tiene que tardar un tío en hacer una buena chuleta porque resulta que montones de veces se aprende se aprende lo que estaba escribiendo ahora me ha salido malamente y ahora tengo que empezar otra vez José María ¿qué dice esa chuleta que te has preparado? la chuleta tiene unos pocos de nombre así de pueblo de pueblo el fuente de una la sauceda humilladero y yo he sido un viajero infatigable sobre todo de nuestra tierra más que nada porque no porque yo desprecie los sitios que he visto por otros lados son maravillosos pero yo digo coño primero conoce lo tuyo y luego vete ampliando como si fuera una gotita de agua que cae en una superficie los círculos concéntricos cada vez más anchos pero si tú no tienes un poco bien conocida tu base tú eres como un árbol sin sostén bueno es que yo estoy con lo de la petunia un árbol sin sostén y me he puesto que me estoy dando cuenta que me ha influido mucho me ha influido mucho tu historia ya lo veo pues entonces me han pasado cosas en mis viajes que me han dejado totalmente sorprendido y lo que yo creía no era lo que era y entonces descubrir que algo que tú creías que era de una manera era de otra eso es una maravilla por ejemplo puede hacer más de 30 años yo fui a viajando por Córdoba pues me fui a Fuente Ovejuna bueno pasé por una mientras tanto para llegar a una carretera preciosa arboleda no sé cuánto jarales apuntapadas jarales llenos de jaras precioso precioso divino y cuando llegué al pueblo entré en un barecito a tomarme la cerveza de turno y entonces preguntaron Fuente Ovejuna dice sí es que esto antiguamente tenía mucho ganado yo no he visto ninguno Fuente Ovejuna y de pronto veo una cuando salgo después de tomarme la cervecita salgo de una huerta por el pueblo veo una lápida una especie que pone el nombre en latín del pueblo Fons Mellaria Fuente de la miel y entonces uno va y cae en ese momento y digo bueno si en Andalucía lo que hacemos es decir a mí me ha picado ayer me picó una oveja y si una oveja ¿cómo te va a picar? te podrá morder ¿no? pero es que nosotros decimos oveja obispa obispa le decimos las obispas que no es la mujer del obispo y oveja no es la mujer de la abeja entonces el verdadero nombre del pueblo descubrí que era Fuente Ovejuna el pueblo donde se cría la mejor miel probablemente de toda España entonces de un bueno no un error de una manera de decir a base de pronunciar la abeja como oveja al final el pueblo todos los conocemos como Fuente Ovejuna y no es que hayan desaparecido las ovejas sino que lo que había en su origen eran abejas que hacían miel y no hay que cambiarlo esas cosas son como se llama etimología popular es decir son procedimientos que el pueblo va usando y vamos hablando todo y se van desgastando las palabras transformándose no hay cuanto entonces eso está ahora mismo porque ahora decirle Fuente Ovejuna a Fuente Ovejuna no está además ellos que van todos a una te comen te comen te comen te comen bueno pues una cosa parecida me pasó en un bueno un pueblecito es un pueblo en realidad que fue La Sauceda eso está yendo desde aquí más o menos hacia el parque de los Arcos no cale a Cali bueno un sitio maravilloso maravilloso en Babel lo vamos bueno pues veo que hay un letrerito en aquella carretera un letrerito que pone La Sauceda La Sauceda y esto porque se llama La Sauceda si no hay ni un sauce en todo el tiempo los 30 mil kilómetros que vengo para acá no hay ni un sauce esto como es La Sauceda y había resulta que era me paré y era una especie de pueblecito con unas casas muy raras unas casitas que eran de una habitación nada más hechas de piedra muy rústica y y otra casita y hasta una iglesia una iglesia medio derruida y aquello y ahora había una casita como de peón caminero que estaban enseñándote la Sauceda y esto que es lo que pasa y dice pues bueno resulta que esto no tiene nada que ver con los sauces esto su nombre en realidad era La Desauciada era un sitio que se convirtió en un estado dentro de otro estado porque aquello tenía hasta su alcalde propio era tan difícil entrar en aquel sitio bueno una vereda solo que daba para una persona un caballo no se podía entrar de otra manera y allí se refugiaban todos los delincuentes que lo estaban buscando y que no tenían salvación y cosas de esas se iban a la desahuciada de uno en uno de uno en uno por supuesto no podían ir a la mano ni muy inclinados tampoco cabían ya pero resulta entonces que allí se formó por ya te digo un micro estado allí había un alcalde había un cura renegado cura que oficiaba los matrimonios etcétera etcétera ese fue el segundo sorpresón que yo me llevé con el nombre de una cosa que te despizca entonces La Sauceda viene en realidad de una forma de pronunciar La Desauciada o sea que en algún momento España se puede convertir en La Sauceda totalmente y además y además que lo predijo ya esto fue la vamos que cuando luego encontré la confirmación fue la novela de Mateo Alemán el gran literato de novela picaresca aquí el pícaro Guzmán Darparache que es una novela para reventar un tunate de aquí de los nuestros un tunate de los nuestros que terminó en La Desauciada huyendo de los pero pero hay otros hay otros que son son más curiosos nosotros me parece que hablamos ya una vez de Los Milladeros ¿verdad? hablamos en la primera visita que usted tuvo a bien hacer de Los Humilladeros pero no del pueblo de Humilladeros pues es que Humilladeros es otra de estas palabras que te confunde totalmente porque yo la primera vez que pasaba cuando iba para Málaga pasaba por Humilladeros pues se imagina uno que ella y detrás de ese nombre se oculta una una historia de una gran humillación y de hecho hay un panel allí una cosa cultura como una cosa de Carlos III como si hubiera habido y luego lo que resulta es que eso no es la verdad eso bueno es verdad porque existe pero que es la transformación de otra cosa el pueblo ese se llamaba un miliardero es decir un gran cruce de camino donde se ponían las piedras que llevaba uno en los brazos como penitencia y parece más lógico de la forma de ser de Andalucía ser un gran cruce de camino que un humilladero de hincar la rodilla la verdad de hincar la rodilla la verdad es que todas las historias que estás contando son más bonitas que la que parece obvia al principio claro porque quien sea humilladero si no conoce la historia puede pensar que viene de humillar ante alguien o ante algo es más bonito esto del gran cruce de camino nuestro pueblo tiene esa gran virtud y ya sabéis que yo repito muchas veces nada de Andalucía lo mejor del mundo yo leo ni hablar cada sitio tiene su cosa pero nuestra cosa está en estas cosas las que tienen que ver con el habla todo lo que tenga que ver con el habla para nosotros es como movernos como pez en el agua como pez en el agua pues José María llena el siguiente pueblo para que estén pendientes los convecinos mira por ejemplo este tiene una anécdota la más graciosa yo no me voy a resistir a contarla que se llama como el pueblo para que estén pendientes cabra pues señores que todos los egabrenses estén pendientes vale y esto te lo vamos a contar oh querido convencinos en tres minutos que es lo que va a durar para la publicidad falta café que ganó falta valerín faltan un montón de barbaridades más pero mientras nuestro catedrático dame tres minutos que seguimos aquí don José María y yo vamos a contar con el que es lo que va a durar para que no nos siga y es lo que va a durar para que no nos siga las que nos siga y es lo que va a durar y es lo que va a durar que no nos siga Te lo dije, aquí estamos, aquí seguimos, nos queda valeritazo, nos queda café quijano, nos quedan todavía muchas cosas que hacer y que decirte, pero habíamos dejado una media con nuestro catedrático, con nuestro don José María Pérez Orozco, que hoy nos está hablando del origen de muchos pueblos y ciudades andaluzas, que tiene su origen, además de en historias maravillosas, en historias que tienen que ver con nuestra forma tan peculiar de hablar. Naturalmente. El pueblo de Cabra, maravilloso pueblo, por cierto, donde estarán hartos ya de un montón de bromas, ¿es verdad? Sí, sí. Yo estoy de dos hermanos, las cuatro tetas, hasta aquí ya. Claro, hombre. Hasta aquí. Te lo dije, te lo dije. Te aseguro que otro día traeremos cosas peores. Hay cosas peores todavía. Hay cosas peores, pero no hay nada peor que la típica broma con el típico pueblo. Sí. Y entiendo que los de Cabra estén hartos de que se le haga alguna broma. Hay una anécdota curiosísima, perdóname que te interrumpa, Manu, pero hay una anécdota curiosísima que ocurrió, porque Cabra no tiene nada que ver con el animal. Cabra es una palabra que procede del latín egabra, que era como se llamaba. Y entonces estaba un día, había una reunión de los agentes de la enseñanza que estaban con el ministro Solí del régimen de Franco, le decían la sonrisa del régimen porque éramos risueños y eso, y era natural de Cabra. Y entonces estaban discutiendo los planes para ver si se daba latín o no se daba latín en el bachillerato, porque querían quitar latín. Y entonces está discutiendo este hombre, catedrático de Salamanca de Abolengo, y dice, le dice Solí al catedrático y dice, bueno, bueno, pero ¿y eso del latín? ¿Para qué sirve? Si eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Y dice, pues mire usted, señor ministro, entre otras cosas, sirve para que usted, en lugar de llamarle cabrón, le llamen egabrense. El tío se queda planchado, porque no sabía por dónde salir. Deja el latín puesto. Exactamente. Deja el latín puesto. Deja el latín, se me ha ganado, me ha ganado. Deja el latín puesto y yo estoy ofriendo tomate. No le vamos a dar más vueltas a esto. Claro. Don José María, ya que ha traído usted chuleta, díganos a algunos de los pueblos que vamos a seguir conociendo en próximas aventuras. Estábamos, bueno, en Sanlúcar, Valencina del Alcor, luego tenemos... Es que todos estos son los que provienen, su nombre proviene del latín. Luego empezaremos con los que provienen por el nombre árabe. Tienen nombre árabe, que son bastantes más. En Andalucía, buf... Pues señores, nos volvemos a ver la semana que viene, prométemelo por favor. Sí. Pues señores, dos... Dos José María. Bueno, vaya, que me vaya ya, ¿no? Dos José María Pérez Orozco la semana que viene, seguir aquí con nosotros, la semana más larga. Y ahora me voy con estos invitados de excepción que tenemos hoy, aquí y ahora, los Café Quijanos. Dos José María, gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues señores, lo decíamos antes, Café Quijano con un disco que se llama Orígenes el Bolero. Yo voy a dar la bienvenida y la gracias por estar aquí, porque además tengo entendido que de los tres, ya dos viven en Miami, ¿cierto? Sí. Adivina quiénes son. Entiendo que lo veo sonreír tremendamente a Raúl y a Óscar. La pregunta es, Manuel, ¿tú cuándo? Igual, en cualquier momento. En cualquier momento no, seguramente lo aplacen un poco, incluso tengan que pasar más tiempo ahora Raúl y Óscar por aquí, porque este disco que os estamos enseñando, de Café Quijano, Orígenes el Bolero, se ha convertido en grandes ventas. Son un great kit ya para nuestros Café Quijanos, número uno en iTunes, número uno en todo lo que han podido ser, número uno. Bueno, ¿cómo se lleva esto de los demás os odian en la pregunta? La verdad es que no se lo hemos preguntado tampoco, ¿eh? ¿Cuántos días que no sacaba el disco Café Quijano? Ocho años. Ocho años. Aproximadamente. ¿Y tenéis la sensación de que igual no tenían que haber pasado esos ocho años dándose cuenta de que la gente tenía muchas ganas de Café Quijano? ¿O creéis que ha sido el momento? Bueno, yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Era el momento de parar como ahora es el momento de retomar la carrera artística. Fue un momento en que necesitábamos del descanso, necesitábamos de analizar, de reflexionar, de bajar a la tierra. Muchas giras, muchos mercados abiertos. Estábamos en 15, 20 mercados haciendo promoción durante muchos años. Y quizás el sabor ágine nos volvió un poco, nos mareó un poco. No, no te ha descansado y viene como loco después de los dos años. No, dueño, no te pongas, te ha puesto conmigo en serio, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? De lo cuenta porque le da vergüenza decir que es que hemos estado ocho años descansando. Tiene derecho también, ¿verdad? Cuando las cosas han salido bien, se puede estar ocho años descansando. Bueno, descansando en algún que otro negocio metido porque entiendo que en Miami tampoco han estado al sol y en la playa. En Miami también tienen negocio los Café Quijano. Menos cuando llovía. Cuando lloven o no. Cuando llovía no había sol. Vamos a hacer que la gente que todavía no se ha cruzado con estos boleros de Café Quijano entienda por qué sois número uno en venta y por qué seguramente oye así diciéndolo todo el tiempo que os dé la gana. ¿Con qué temita vamos a sorprender al personal? Pues se nos ocurre que podemos tocar uno que se titula No, no soy yo. ¿Tiene esto algo que ver con que Zapatero es de León, igual que usted y queríais desmentir que ninguno? No, no soy yo. Sé que hay uno de León que ha formado un lío, pero no soy yo. Por si quedara alguna duda, ahí queda eso. Ahí queda el bolero, ¿no? Vamos a ver. Si me pides que te estere un poco más Si me pides que te deje respirar Piensa que en la vida Las esperas son mentiras Son disculpas que disfrazan un final Si me dices que no sabes qué pensar Si no sientes que pudiéramos estar Disfrutando de este amor como nadie imaginó No te puedo convencer Es el final No, no soy yo No soy quien buscas No soy yo No, no me abraces No me llores No me trates de engañar No lo dudes No, no soy yo 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 No, no soy yo. Bueno, creo que mucha gente entiende por qué esto sí es un superventa, los tres cantáis en el disco, los tres tocan la guitarra, pero sinceramente, aunque seáis hermanos, ¿quién es el que mejor canta?, ¿quién es el que mejor toca la guitarra?, hay pelea entre vosotros, hay un pequeño pique, como sois hermanos se puede hablar de todo o es aún peor, la lucha interna. No podíamos hablar de lo de después del programa, mejor que... Tenemos por costumbre una vez que termina el programa, como un agazaje a nuestros invitados, que apagamos todas las luces y hacemos el amor público, técnico, cámara, bien entusiasmado mucho el conocido. De hecho, se rumorean en el mundo de la música que han sacado sello propio de discográfico y se han tirado esta aventura porque después de ocho años se han enterado de lo de que hacemos el amor todo el mundo con todo el mundo y dicen que ellos nos juntamos, dejamos de Miami, sacamos el disco, hacemos la entrevista con hermanos y esa noche la llevamos como sea. Bueno, no dudéis que por eso hemos venido, lo del disco secundario. A mí me gustaría contestarte a la pregunta que has hecho de quién es el más... los tres somos músicos, los tres somos... cantamos, tocamos, pero quizás hay un talento especial de la familia y es Manolo. La facilidad con la que hace las letras y con la facilidad que crea conceptos es excepcional. Ahora, ¿sabes qué pasa? Con esta y sinceramente, sin ellos, lo digo de verdad, no sería nada y esto sería imposible. Quiero ser más bonita entre hermanos, en hecho. Yo digo la verdad, mira... Yo... De una manera de acierto, lo digo como menzana así para que se entienda, los Manolos de la familia que solemos salir bien. Normalmente. De hecho, en mi casa me hemos llegado a plantear, yo creo que tengo primos que son hermanos y se llaman Manolos todos. Mis abuelos son todos Manolos, mis tíos, mis primos, todos Manolos por ahí. Pero la pregunta que en realidad quería haceros creo que es si es más fácil o más difícil, siendo hermano, llevar un proyecto tan complicado como un grupo para adelante. ¿Es más fácil que esa antechispa o más difícil? ¿Se aguanta más siendo tu hermano o no? Es que no tenemos referencia de otros casos, ¿no? O de otras situaciones porque hemos sido hermanos desde pequeños y... Todo lo que te podemos decir es la referencia que tenemos desde el tiempo que estamos juntos. Si es cierto que hemos notado, por ejemplo, ciertos ahorros en nuestra madre, por ejemplo. Cuando se llama por teléfono a uno localiza a los tres inmediatamente, ¿no? Eso es bueno. O sea, que como grupo no sabes si es bueno o malo, como madre del grupo que todos sean tus niños. Es interesante, claro. Es un consejo que podemos darle a madres de grupo. Hemos escuchado antes ese... No soy yo. A mí me apetece escuchar a otro bolero y dar otro motivo más al personal para que se tire de cabeza a este café Quijano que os volvemos a recordar ya el número uno y seguramente voy a seguir siéndolo todo el tiempo que a estos señores les dé la gana. ¿Cuál? Pues el que os dé la gana. Mira, está aquí el desengaño. El éramos distintos. Nunca supe, prometo. Pienso en ti despacio. ¿Cuál es el más alegre que tenéis? Hay uno muy bonito que canta... Vamos a ver. Vamos a ver. Escucha, si sabemos de esto no venimos, ¿eh? O sea, ni con lo del programa del final. Los boleros es lo que tienen, madre. Y es lo que... Y entiendo, y por más aparte, cuando la gente se ha tirado de cabeza por este disco, es porque creo que es lo que el personal va buscando en los boleros. Así que hacemos una cosa, dejo la pelota en vuestro tejado. Te vamos a contar un caso sobre eso que a nosotros nos llama la atención y en el momento en el que uno se para a pensar en ello, no deja de llamar la atención. Cuando uno hace boleros, o cuando decidimos hacer boleros, lo decidimos hacer porque es lo que desde pequeños habíamos escuchado, por nuestro padre nos lo inculcó, todo ese lío, ¿no? De nuestra historia verdadera de por qué el bolero. Entonces llega un momento en que dicen, en estos tiempos en los que hay tanta tristeza, en los que la gente está tan desanimada, en los que está pasando el país por un momento delicado, donde hay mucha, bueno, pues mucho desencanto, salir con boleros, o cuando hay gente que está triste, o cuando hay alguien que ha sufrido un desamor, si hay una cosa curiosa en la música, es que cuando uno está fastidiado, cuando uno está triste, cuando uno está mal, te aseguro que no se pone una canción de música dance. Cuanto peor está, más daño se hace con la música que se pone. Es curioso. Yo no sé si es porque la gente quiere sentirse identificada con la historia que le cuentas en un bolero. Aquí hay historias de desamor, de desengaño, de impotencia, de impotencia de cumplir objetivos, no de impotencia física. Y ves que todo el mundo tiene los mismos síntomas, ¿no? Cuando no se entiende con la pareja, que está triste porque no se siente querido. Esto pasa aquí. Pues la gente que se siente así quiere escuchar lo mismo para saber que les pasa a otros también. Pues mira, ahora sí os lo digo, bromas aparte, aquí un mensaje que me gusta mucho, que es sé que vuelvo a volver, así que si os parece, es el bolero que os pido para que nos despidamos de estos tres artistas, tres hermanos que son café quijanos. Esas miradas son de que sí o de que no. Se miran que entra ellos como diciendo, lo tenemos, lo tienen. Claro que lo tienen. Señores, café quijano en la semana más larga, con su último disco, Orígenes, el bolero, sé que vuelvo a volver, espero que volváis cada vez que os dé la gana, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Siento como pierdo lo que nunca tuve. Siento la tristeza que genera los perdones, que no se supone, pero solo busco un acercamiento, una nueva forma de aferrarme a ti. No tengo paciencia y me voy, y sé que vuelvo a volver para pedirte que no me dejes irme así, no me puedo ir sin ti, no me puedo ir sin ti, tantas veces vine, tantas veces fui. No, no guardo rencones, aunque sin razones, sabes que no escondo ni desgrato sentimientos, ni me callo ni teniendo, aunque a veces acierto, y otras veces cierro y pierdo, esto es lo que he sido, esto es lo que soy. No tengo paciencia y me voy, y sé que vuelvo a volver para pedirte que no me dejes irme así, no me puedo ir sin ti, tantas veces vine, tantas veces fui. No, no me dejes irme así, no me dejes irme así, para tener que volver. Tengo que decir que como no he conseguido que se peleen entre ellos, tendré que pedirles que me dediquen los cuatro discos, este Café Quijano, Orígenes El Bolero, este Café Raúl y sus hermanos, Orígenes El Bolero, Café Óscar y sus hermanos, Orígenes El Bolero, y por supuesto Café Manuel y sus hermanos, Orígenes El Bolero. No irte sin dejarme los cuatro dedicados Café Quijano y que vuelvan cuando me dejes irme. Café Quijano y sus hermanos, Orígenes El Bolero. Café Quijano y sus hermanos, Orígenes El Bolero. Hola Manu, hola Valerí, me pasa una cosa muy extraña. Yo, al igual que muchos, dependo del coche para intimar con mi novio. Lo que pasa es que cuando vamos a un lugar muy concreto, me entra un sueño repentino, hasta el punto de dormirme en el acto. Cuando empezamos a darnos cuenta, ¿no se empezaba a darnos cuenta cómo? ¿No se daba cuenta él? Él diría, estás ahí tranquilota, vamos, seguimos. Cuando empezamos a darnos cuenta, hicimos un experimento. Íbamos allí y empezaba a darme sueño y bostezar. Y nos íbamos tres calles más abajo y se me quitaba. Volvíamos allí y me volvía a dar sueño. Me volvía a ir allí y se la quitaba. Incluso podía estar toda la noche de fiesta como si nada. Hicimos eso varios meses y siempre pasaba igual. En cambio, en otros lugares no me pasa eso. Es siempre en el mismo sitio. ¿Por qué le ocurre esto? ¿Por qué me duermo en ese lugar? ¿Tiene alguna explicación lógica? Yo lógica creo que no, Sirenita. Posdata. Lógicamente hemos cambiado de sitio y ya nos vamos allí. Lo sabemos porque ha escrito el e-mail, si no te voy a troncar. Madrid, vamos. Sirenita 26. Sirenita 26. Yo creo que es uno de los casos más raros que se nos ha ocurrido. Más raros que se nos ha presentado realmente y yo... A ver, vamos a ver. Sirenita 26. Yo no sé si te has equivocado de consultorio. Si el sexológico o el de las ciencias ocultas y o sobrenaturales. Esto lo tuve tú que es para Javier Sierra, ¿no? Yo creo que es para Javier. Totalmente para Javier. Porque desde un punto de vista sexológico no hay absolutamente ninguna explicación. A mí se me ocurre una. Hombre, que esté cerca de una fábrica que eche humo, que... A mí se me ocurre que a un sitio vaya con uno y a otro sitio vaya con otro. Y a lo menos con el que va, claro, con un... Tú eres muy retorcido, Manuel. Retorcido no. Yo no había pensado. Claro, digo, este va con el novio, se queda frita, y después va con el amigo. Y este no lo hace quedar dormida. No, pero lo diría porque... ¿Tiene alguna lógica que muchos somos los que hemos tenido que hacer, hacemos y tendremos que hacer cosas en los coches? Y que en una calle le dé ese sopor repentin y se quede dormida, y en otro no. No, además es que dice que lo han hecho en una noche. ¿Qué han probado? Han ido probando. Es que no tiene ninguna lógica. Yo no sé qué te pasa, Sirenita 26. ¿Qué te pasa? Es que yo creo que esta consulta es para Javier Sierra, pero no es su día. Bueno, se la trasladaremos, el jueves que viene se la trasladaremos a Javier. La vamos a trasladar, pero es que yo, claro, no me gusta dejar las cosas así. No tiene nada que ver con Sirenita 26, pero ahora que estamos hablando de sueño, pues yo quiero hablar de un tema que es muy curioso, muy interesante, y que ya está dando que hablar, que es la sexo... no sé cómo decirlo. Bueno, el... vamos, se dice el sexo dormido, el sexo sueño... ¿Sexo sueño es el concepto? ¿Sexo sueño es el sexambulismo? Sexambulismo también. Sexambulismo. O sea, yo conozco gente que tiene exambulismo, que se levanta y anda. Es lo mismo, pero te quiere coger. Ah, se dice coger aquí. Se dice coger aquí también, igual que... ¿Que en Latinoamérica? Sí, como fuimos para allá, pues dijimos... Bueno, es que es un fenómeno muy raro. Nos bajamos del barco y dijimos, vamos a coger. Y vieron, ¿qué dice? Y cuando se dieron cuenta, dice, ah, esto es, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Ya dice, apúntalo. Apúntalo, teño chiquitlán, que esto no se nos olvide, que a ver, que viene en el palomismo. La palabra técnica para hablar de este fenómeno curiosísimo es sexomnio. El sexomnio, insomnio y sexo, vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que hace el amor dormido. Hay gente que... Si tú eres despierto y me cuesta mucho trabajo. Bueno, a lo mejor te duermes y te cuesta menos trabajo. O sea, cuando yo me duermo empiezan a entrar a ti en mi casa, ¿no? Imagínate. Son personas que se duermen y cuando entran en la fase REM, que es cuando el cuerpo se relaja completamente, cuando los ojos, los ojitos se mueven así. ¿Sabes cuando estás así moviendo los ojos, que estás completamente dormido? Estas personas no se relajan. Y entonces se excitan. ¿Qué dice? Sí. Se excitan y si están solas, se pueden llegar a masturbar. Bueno, se masturban. ¡Oh, qué puta! ¡Mirad a mi madre! ¡Te masturbas! ¡Ah, pero! Y te coge tu madre. ¡Tengo el mío, tengo el mío! No, es que te coge tu madre. ¿Qué pasa? Tengo el maño. ¡Cinco minutitos, cinco minutitos! Pues sí, pues sí, Manu, tú estás tranquilamente en tu cama, estás en la fase REM, te estás masturbando, entra tu madre, tú le hablas... ¿A tu madre? A tu madre. Hasta, si se mete en la cama, cuidado. ¿Tu madre? Sí, porque tú no estás, no sabes lo que estás haciendo. Y entonces al día siguiente... ¿Es verdad? ¿Pero te estás insinuando? No, lo que estoy insinuando es que mira... Si tu madre se mete en la cama, cuidado que tú no sabes, que a ti te da igual, que tú no conoces madre de nadie. Es que tu madre, deja de ser tu madre en la cama si sufres de sexomnio. Manu. Y si mi madre lo sabe, ¿para qué coño se mete? Es que tú sabes... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que esto no es problema. No, quédate, estás solo, te masturbas. ¿Qué pasa al día siguiente? No te acuerdas de nada, puedes hacerte daño en los genitales... Claro, puedes. Porque es que vas sin darte cuenta, por lo tanto puedes tener, pues, desgarro y cosas así. Pero es que da mucha risa, efectivamente, es verdad, es verdad. Luego, imagínate tú y yo que somos amigos... Claro que somos amigos. Valery, quédate en casa. Espera, espera, vamos a acabar este supuesto, por favor. Valery, quédate en casa. Esto es un ejemplo. Un ejemplo. Te voy a enseñar una palabra también en andaluz. Aquí no se dice ejemplo, se dice un poné. ¿Un qué? Un poné. Vamos a dar un poné. Vale, correcto. Un poné. Vamos a dar un poné. Manu me dice, Valery, te quedaste... Me gusta que los libros de texto que los adapten. Matemáticas, poné uno, poné dos. ¿Y a qué poné? Un poné. Tú y yo somos amigos. Somos amigos, de hecho, somos amigos. Lo somos. Pero resulta que, no sé, una noche, pues, salgo y me he olvidado la llave del piso. Daría de Dios. Y entonces te llamo y me dices, ah, pues mira, todavía no me ha costado. Y yo, oye, pero es que la sala de invitados no está preparada. ¿Me quedo a tu lado porque somos amigos? Sé que no va a pasar nada. Claro, te digo, vente, coina, vine a mi madre. Me meto en la cama contigo. Y tú empiezas a dormir. Y a roncar, si hace falta. Y de repente, me saltas encima. No me lo quiero ni imaginar. Y yo digo que no. Pero tú sigues. Y te entregas. Porque estoy dormido. Sí, y te digo, pero Manu, ¿qué me estás haciendo? Y me dices, te estoy haciendo el amor. Vale. Y al día siguiente... No pares ahora, acaba esto. Vaya para la neta de aquí, termínala. Y entonces, bueno, y yo no puedo hacer absolutamente nada. Al día siguiente, Manu, yo te cuento lo que ha pasado. Y tú me dices que soy una mentirosa. Hasta tal punto que en junio de este año, arrestaron a un señor, acusado de violación, a una señorita, pero resulta que al final lo absorbieron. 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 No sé lo que pasó con la señorita, la verdad. No sé si lo absorbieron o no lo sé. Absorbieron. O lo he visto que está sin cargo. Vamos a ver. Fue absuelto. Eso. Fue absuelto porque se demostró que este señor sufría de sexomio. Y ha pasado. También hay muchas mujeres... Bueno, muchas. Es un caso un poco raro. Pero hay mujeres que se ponen a dormir y, no sé, pues... Se pueden despertar, aparentemente, y si hay unos amigos que están allí, empezar a hacer el amor con todos. ¿Y tú tienes los teléfonos de ella? Oye, Manu, esto se descubrió realmente en el 96. O sea, esto es relativamente nuevo, este fenómeno, enfermedad... Sí. ¿Qué es esto? Esto es una enfermedad. Dicen que tiene una base... que puede tener una base genética. Es que no puede ir de campamento. Es que es el terror de los campamentos. Base genética. Te vas a intrigar todo mío, ¿eh? ¿No? No, te duermes. Te duermes. Termino. Pero, Manu, ¿sabes cuál es lo peor? ¿Sabes cuál es lo peor? Que yo me meta a tu lado en la cama, me hagas el amor y no te acuerdes al día siguiente. Por eso tú tienes que tener la precaución cuando pases de hacer fotos. ¿Te das el permiso? Te doy permiso. Te doy permiso para que haga fotos. ¿Puede ser genético? ¿Puede ser debido a... A la foto desde abajo que sale todo más grande. Vale. De arriba se le tomo su libro. Vale, dice Débora, que es nuestra siguiente consultora, dice, a la mano soy una chica de Málaga de 21 años que tiene una duda que ha comentado con otros amigos y no hemos llegado a ninguna conclusión. La cuestión es que mientras estábamos haciendo el amor en la postura del perrito, el chico sacó el pene sin previo aviso, cambió la música porque no le gustaba, se bebió un trago de cerveza en menos de dos minutos y volvió al asunto con el pene un poco decaído, por lo que le costó meterla para terminar. ¿Es esto normal? ¿A qué se debe? Jamás en la vida pensé que esto fuera posible. Ole vosotros por ese pedazo de programa. Un saludo. ¿Nos ha explicado perfectamente el cuadro? Bueno, perfectamente no, porque es que yo tengo dos respuestas, porque yo no sé qué es lo que le preocupa. ¿Que no le guste la música? Los pelitos. ¡Uy, le ha puesto pelitos hoy! Ahora que las perejenas se caen, pues aquí han salido. Vamos a ver. A Débora, Débora estaba haciendo el amor con un chico, para, cambia la música, bebe un trago de cerveza, o sea, se entretiene en otra cosa. ¿Pero qué es lo que... Y cuando vuelve, dice que no vuelve en plenitud de facultades. Pero Débora... Yo no lo veo tan raro. Débora. Débora. Pero ¿dónde está el problema? Si el chico no se hubiese ido a cambiar la música y beber un poco, es que igualmente hubiese tenido una especie de... Bueno, hubiese tenido más flacidez en el pene. Cuanto más tiempo dura en el tiempo haciendo el amor, el pene no puede estar recto, porque eso es un... Está lleno de sangre, porque es un cuerpo cavernoso y esponjoso, y necesita de vez en cuando descansar. Entonces está así, luego se vuelve un poquito más flácido, vuelve a su postura de generosidad, luego vuelve a caer, luego vuelve a subir. Eso es normal. Me sorprende que le sorprenda. O sea, que no se tiene que preocupar, que eso no puede estar todos los días. Y ya que eso es... Pero es que imagínate... Con los descayolas, son unas bichas. Exacto. Es decir, es normal, siempre hay momentos en el hombre, tú lo sabrás mejor que yo, que, bueno, pues estás en plena saina, y el pene tiene que, bueno, reposar un poquito. Eso no significa que no tenga... que no esté excitado, sino que ya, pues, toda la sangre que ha llegado hasta el miembro tiene que... Vamos a relajar un poco las cosas, ¿no? También yo preguntaba, me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que le sorprende? ¿Que haya dejado el acto sexual para cambiar la música y beber? También es... Hombre, muy pendiente no estaba el muchacho, que él le tenía puesto de música también, es lo que hay que preguntar, es el que yo digo, mira, paro, que es que me tengo... Igual el muchacho estaba controlando muy bien el tema. O sea, que igual lo que estaba él es jugando con los tempos, Claro. Y que no se preocupe tanto, que igual no era tan mal amante, sino todo lo contrario. Aquí el... Yo creo que... El compañero de Débora. Va muy bien, de verdad, va muy bien cuando se está haciendo el amor de una manera intensa, y va muy bien hacer parones, porque duras más, y porque, bueno, también el pene necesita relajarse, entonces, es mejor retirarse, ir a tomar algo, volver, y que estar... Bumba, Bumba, y que luego la chica se lleve esta decepción. yo le meto en medio mes de reposo, muchas veces. ¿Mesos? Me meto en los meses enteros de reposo. Señores, la semana que viene, esto no lo vayan a olvidar, el martes, Alex O'Dogherty, el jueves, Risto Mejide, y el viernes, Diana Navarro, en la semana más larga. Oscar. Nosotros volvemos a vernos el martes, como os he dicho, con Alex O'Dogherty, justo después del 75 minutos, en riguroso directo, recuerden, sean buenos, y si no van a serlo, pásenselo bien. Valerí, tú y yo, ya hemos acostado, que me está entrando a mí un sueño. Sí, pero... Oye, Manu... O sea, sean buenos este fin de... Os quiero. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!